Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 31 de julio de 2023. Amén. Ahora, Señor, espero que hayan pasado unas felices fiestas, patios. Bueno, yo no digo felices 28 porque somos cristianos. Amén. Eso lo celebra el mundo, también somos ciudadanos peruanos, pero somos ciudadanos celestiales también. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y ahí, ¿cómo se llama? Y aquí estamos pues hoy día, lunes, regresando de Bambamarca, de Chota, por ahí visitando la Casa de Dios. Y gente cantidad. Bambamarca, mil labros, liberaciones. Dos ciegos abrieron los ojos. Aleluya. Aleluya. ¿Te da cuenta? Y aparte de otras cosas que Dios hizo. Gloria al Señor. Y ayer estuve pues en Chota, en Chota, dice que hubo un nombre de Dios orando. Y yo vine escuchando la voz de esa oración y los milagros igualito acontecen. Porque aquí hacemos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Usted también que es miembro de esta iglesia, usted es un discípulo del Señor Jesucristo. Basta que usted pase cena. Al pasar cena, usted está con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar un momentito. Levanta su mano para Dios. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y cuando venga Él nos encuentre, como se llama, en comunión. Para partir con el Señor para vida eterna. Amén. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Te manda tu mano. Si a tus ojos comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya. Padre nuestro que está en los cielos. Santa y victoria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. El pan no es...